¡Suscríbete al canal! Cuando quise hablar, alguien cantó, juntas bailando ven, al rey de dos, mientras mi papá y yo, frente a los dos, sentí que alguien habló, y de tu voz, cuando te acarició, alguien cantó. ¡Suscríbete al canal! Cuando quise hablar, alguien cantó. Mi corazón, el precio que pagué, puede verte así, y cuando te abrazó, alguien cantó. Cuando quise hablar, 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 alguien cantó. Quise hablar, alguien cantó.